Amor, cada receta del amor se cocina a fuego lento como se templa el tambor Mezclar, mezclar el sabor de la canela, dos granos de pimienta con la sal Del Himalaya, cebolla junto a la miel, con la vainilla llega al dulzor Y una pizca de neoclaje, la nuez mosada y el zafral Al yertal, contra el mar de amores Robar, en los jardines del camino, un poco de llantel Que si mezclamos un puente con gotas de limón, nace el amor La forma, no olvidarse, hay que agitarla con paciencia y no exagerar No hay que pasarnos, si no cambian, ese amor será al fin Mezclar es para amores, hoy corren por la ciudad, mezclar es para amores Amor, cada receta del amor se cocina a fuego lento como se templa el tambor Mezclar, mezclar el sabor de la canela, dos granos de pimienta con la sal Del Himalaya, cebolla junto a la miel, con la vainilla llega al dulzor Y una pizca de neoclaje, la nuez mosada y el zafral Al yertal, contra el mar de amores Robar, robar, de los jardines del camino, un poco de llantel Que si mezclamos un puente con gotas de limón, nace el amor La corona No olvidarse Hay que agitarla con paciencia y no exagerar